Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer un insecticida que usted no conoce. Ese insecticida es a base de eucalipto. ¿Y para qué nos sirve? Él nos sirve para el control del gorgojo del maíz, para el control de la mosca blanca, de la mosca del minador. ¡Bienvenidos! Bueno, aquí tenemos nuestro eucalipto. En ese momento yo tengo un eucalipto que está seco. Para hacer este insecticida podemos utilizar los dos. Este que ya está seco lo puedo utilizar, lo voy a hacer en infusión. Infusión es agua caliente que aplicamos a nuestras hojitas y cuando lo hacemos por maceración, entonces colocamos las hojas verdes, o sea que estén frescas, en una licuadora, licuamos y lo vamos a sacar. ¿Cuántas hojas vamos a necesitar? En ese momento vamos a hacer medio litro de la mezcla madre. Entonces vamos a proceder como lo vamos a hacer. Todas estas hojas que tengo acá, ya tengo aquí 250 gramos y las voy a utilizar. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a aplicarlas todas en nuestra vasija. Se puede utilizar todo. Aquí tengo hojita, pero también puedo utilizar este palito también, porque todo esto tiene el insecticida. O sea que lo puedo utilizar todo esto. Yo estoy utilizando una hoja que es tierna. Esta es una hoja tierna que uno coge del árbol del eucalipto. Me gusta trabajar más con la tierna, pero no quiere decir que las otras hojas no nos sirvan, pero es la hoja donde está más concentrado todo lo que yo estoy necesitando. También su olor es más concentrado en la hoja fresca, la hoja joven. Esas son hojas jóvenes. Cuando el eucalipto tiene la hoja más hecha y más alargada. En este caso la hoja es más redondita, porque esta es una hoja tierna, la que hemos elegido en este caso. Ya aplicamos todo esto en nuestra vasija. Vamos a aplicar nuestro medio litro de agua caliente y lo vamos a dejar reposar durante 24 horas. Después de las 24 horas lo podemos utilizar. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Ahora voy a aplicarle el medio litro de agua que tengo acá. Entonces vamos a aplicar aquí. Ya tengo listo medio litro de agua caliente y eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a dejar. Uy, es ese un olor agradable. Apenas aplicamos el vapor nomás es un olor muy agradable. Entonces ya ahí tenemos nuestro, nuestro, nuestra agüita caliente. Démosle toda la agüita. Y vamos a moverlo un poquito y lo voy a dejar tapadito. Vamos a dejarlo tapadito para que no perdamos todas las propiedades que él tiene. Y lo vamos a dejar tapadito 24 horas. Acá en este momento estoy haciendo la mezcla madre. De esa mezcla madre, luego ya les digo cuánto vamos a aplicar por litro que vamos a preparar para hacer la aspersión a nuestras plantas. Bueno, ya han pasado 24 horas que hemos dejado nuestra mezcla. Ahora vamos a mirar cómo está. Vamos a ver cómo está nuestra mezcla. Ya la vemos que ha tomado un color agradable ya de nuestra mezcla. Entonces, veala. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pasarlo por un pallito de estos y para sacarlo bastante puro. Que no nos salgan residuos y se nos tapen nuestras boquillas del atomizador que voy a usar en este caso. Entonces, vamos a sacarlo. Ahí está. Vemos el color. Sí, he cogido un color bastante fuerte y también tiene un olor muy agradable. Bastante agradable es el olor del eucalipto. Un olor muy agradable. Listo. Ya lo tenemos. Ya está listo. Aquí tenemos nuestro medio litro de la mezcla madre. Esta es la mezcla madre. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar por litro de agua que vamos a utilizar. Aplicamos 50 centímetros. En este caso, tengo solamente aquí medio litro. Entonces, voy a aplicar la mitad que serían 25. Voy a sacarle un poquito de agua a mi atomizador para poderle aplicar los 25 centímetros. Este aquí tiene las medidas. Entonces, acá yo no sé si la cámara alcanza a tomarla. Esas son las medidas. Y voy a colocar solamente 25. Entonces, vamos a colocarle 25, que sería acá. Vamos a colocar 25 centímetros. Le falta un poquito. Y ya. Tenemos ahí nuestros 25 centímetros. Estos 25 centímetros son los que voy a aplicar a mi medio litro. Voy a mezclarlo primero. Lo mezclo bien. Y ahora sí, lo completo. Voy a completarlo con su agüita para completar el medio litro. Y tendremos listo para poder aplicar a nuestra plantación. Entonces, ya podemos aplicarle a nuestras plantas. Y eso es lo que vamos a hacer. Esto lo voy a aplicar a todas las plantas. No hay ningún problema. Es un insecticidad biológico. Así que no le va a afectar en nada. Entonces, podemos aplicar. Los insectos caen. Por lo general están encima, pero también hay debajo. Si hay la mosca blanca, se la pasa debajo de las hojas. Entonces, vamos a aplicar por debajo de las hojas y por encima de las hojas. Eso es lo que podemos hacer a toda nuestra huerta. Y así la vamos a tener protegida. Es importante que cuando utilizamos todos estos insecticidas, debemos irlo cambiando. Porque los insectos se acostumbran a uno. Entonces, es importante que las aplicaciones no sean siempre las mismas. Si no podemos aplicar algo, otras las vamos rotando. Con eso el insecto siempre va a encontrar algo nuevo. Y él no va a querer estar ahí porque no le va a gustar. Y le va a afectar. Entonces, eso es importante hacer estas aplicaciones así. Ahora, las aplicaciones. En este momento estamos en sol. Es importante que la aplicación solamente quede asperjada. Así que solamente la hoja quede solamente aplicadito. Así muy suave. Y no que quede totalmente entrapada la planta. Porque si hacemos eso, entonces con el sol se nos puede quemar la hoja. Porque queda bojada. Bojada. Entonces, en este caso, solamente es en una nieblina. Como lo estamos viendo. Nieblina nomás que va a caer a la planta y no va a afectarla. ¿Listos? Vea, ya en un momentico le hicimos la aplicación a nuestra huerta y ya queda protegida. Bueno, esto es muy sencillo de hacerlo. Es sencillo. Muy sencillo de hacer eso. Es fácil y cuando tiene, pues, una huerta pequeña, pues, puede preparar medio litro. Es sencillo, es fácil y no le afecta a su salud. Al contrario, le va a ayudar para sus pulmones. Porque no solamente le sirve a las plantas, sino sirve a nosotros también. Entonces, nos va a servir para nuestros pulmones cuando hay también gripa. Es excelente este insecticida eucalipto que hemos hecho. Bueno, recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!